Música Mi nombre es Darío Georges, soy animador, ilustrador, músico, artista de videojuegos y en general mergeo más de una de esas cosas al mismo tiempo, hago todo eso junto. Yo fui director de arte de videojuegos durante 8 años en una empresa que hace juegos comerciales junto con Agus, que es mi compañero en Tumba, que son los videojuegos punks o más bizarros, más picantes en su temática. Mi nombre es Agustín Pontura, hago videojuegos, me dedico a eso, siempre me gusta hacer videojuegos. Tumba Games es un proyecto con Darío, un espacio de juego dentro del juego, divertirnos y hacer algo que nos gusta, hacer los juegos que nos gustaría que existan. Tratamos de meter Zarpe hasta en el más pequeño espacio de videojuegos. Es como un gag, se te ocurre un chiste y decís bueno hagámosle un videojuego. Trasgrede a lo mejor algunas normas temáticas que no tantos juegos transgreden, viste. Yo había reparado en un día de vida viendo algunos de los posters que ya se habían hecho, pareció que estaba bueno meter la dimensión de adornar la calle, digamos, dentro de lo que es la promoción de un libro, de adornar la calle con cosas de arte. Cuando yo leí el capítulo, esto fue lo primero que me imaginé, digamos. O sea, no es que lo pensé mucho. Mientras lo estaba leyendo, me iba imaginando como esta situación. El protagonista del capítulo son los celos, básicamente. Es como un capítulo de celos y mi conceptualización de los celos, digamos, habiéndolos sufrido y habiéndoselos hecho sufrir a otros, es que son como de una calaña medio bizarra. Un hombre europeo en África tirando dinamita y un hombre celoso son cosas que están en la misma bolsa, en la misma calaña, digamos. Entonces, se me mezcló todo eso en mi cabeza. También yo sabía, de entrada, que quería hacer algo con una estética de videojuegos. Al principio iba a ser algo totalmente en pixel art y después yo decidí meter esto, que es más bien algo parecido a como era la gráfica de promoción de juegos de Nintendo en los ochentas. Es muy parecido a Donkey Kong, este personaje. En vez de ser un gorila, es un hombre goriloide, digamos. Siempre consideré que los videojuegos eran un arte, desde que era chico. O sea, yo me acuerdo, fines de los setentas, principios de los ochentas, durante todos los ochentas, iba a los jueguitos. Yo veía los jueguitos que salían y enseguida valoraba las expresiones gráficas que había en la pantalla. Si alguien, digamos, alguien que quiere contar historias, una persona que le gusta la narración y demás, le caza la onda de cómo meterse en el terreno de los videojuegos, le saca mucho provecho, como me pasó a mí. A mí me encanta, me parece el mejor formato. A veces se me ocurre una idea y digo, ¿qué escribo, un cómic? No, un juego mejor. Eso.